¿Cómo están mis queridísimos? Oigan, hoy ya es oficial México por primera vez en la historia tiene a una mujer presidente Claudia Sheinbaum hoy ya es pues sí, la nueva presidente de México y por alguna razón es día festivo y la gente no trabaja. Yo llegué a la oficina y no había nadie y vi el chat y sí, efectivamente dimos el día Eso me llama mucho la atención porque mucha gente está en contra de no, es que cómo es posible que ganó y la corrupción. Ah, pero les dan un día libre y en plan ¡Venga Claudia! ¡Venga Claudia! ¡Felicidades por llegar al poder! Entonces pues nada, la verdad es que no hay mucha noticia al respecto simplemente eso y dijo que el emblema del gobierno de ella como su logotipo de campaña, bueno no de campaña ya de presidencia, va a ser a una joven mexicana con una bandera Así que oye, pues muy bien, felicidades Claudia y al final pues mira, si te gusta o no te gusta, ya ganó. Así que ahorita pues ya no hay nada que hacer al respecto, simplemente pues esperar lo mejor. Luego California acaba de pasar una ley que a mí me sorprende que apenas la estén pasando Resulta que acaban de hacer una ley en la que los papás tienen que guardar obligatoriamente un porcentaje de las ganancias que los niños influencers consigan. O sea, si unos papás empiezan a hacer videos de un niño de 6 años que, ah, es que abro juguetes que por cierto, hablando de abrir juguetes y abrir cajas, ya llegaron los productos de wefere cajas. Así que mañana ya los vamos a abrir. Esta es la gomita más picante del mundo, la voy a probar. Esta es una super linterna. Y bueno, todo lo que estuvimos comprando, mira el lanzador de Spider-Man todo lo que estuvimos comprando el otro día en stream ya llegó. Así que el jueves vamos a ya abrirlo en directo y hoy y mañana vamos a estar jugando Minecraft con ustedes, con suscriptores. Literal si eres suscriptor del canal, puedes unirte al servidor de Minecraft. Pero bueno, ahora sí, lo que estaba diciendo es que si un papá mete a su niño de 6 años a abrir juguetes y que ah, sí, un boxing, no sé qué, pues ahora van a tener que guardarle un porcentaje de los ingresos a ese niño. La mayoría de los papás y la mayoría de los seres humanos que tienen corazón en este mundo, si están ganando dinero gracias a que su hijo es una estrella lo que normalmente hacen es que le guardan su dinero para que cuando esta persona tenga 18 años sea millonario porque imagínate si un niño de 6 años empieza a ganar dinero tú lo metes a 12 años a que en un fondo de retiro, un fondo de ahorros de estudiantil o lo que sea, para cuando estas personas son mayores de edad, ya tienen muchísimo dinero es lo que normalmente la gente hace, pero luego escuchamos casos como el de Britney Spears como el de Luis Miguel muchos artistas y muchas personas que sus papás, la verdad es que abusaron un poco de ellos, no sexualmente hablando, sino que abusaron de sus ingresos. Entonces en California ya existía una ley que permitía, bueno, que obligaba a los papás a guardar ingresos, además de ser súper claros y transparentes con los ingresos que están obteniendo, gracias a a un infante, a un niño, pero esto ya existía en el mundo de las películas en la radio, en el mundo musical en Hollywood, vaya pero no existía todavía en redes sociales eso que quiere decir que no existía todavía en TikTok, en Twitch en Kik, en YouTube, etc. Entonces ya lo hicieron una ley y me sorprende que hasta día de hoy no haya sido ley o sea, literalmente eso es explotación infantil o sea, no entiendo cómo puedes tener hijos ponerlos a trabajar, ganar dinero y no tener ninguna obligación de guardarle su dinero cuando ellos son los que están trabajando pero bueno, gracias California por un poco tarde, pero bueno, oye, mejor tarde que nunca luego hay un hombre que paga 4000 dólares por una guitarra de Taylor Swift autografiada para poderla romper con un martillo. Esto se hizo en un evento de agricultura para ayudar a los jóvenes agricultores en Texas, en donde de pronto un señor, ya mayor, de unos 60 años empezó a pujar en una subasta que la mismísima Taylor Swift donó su guitarra para poder recaudar fondos en plan oye, mira, esta es una guitarra, yo la firmo subástala y lo que la gente pague por ello es tu dinero y esto, pues te digo, para ayudar a jóvenes agricultores. El caso es que la persona que ganó no iba con las intenciones correctas, no las intenciones de oye, soy un coleccionista de guitarras o esta guitarra igual y luego vale más dinero. No, lo hizo con la intención de destruirla con un martillo a lo cual veo muchas personas ofendidas pero pues la verdad, o sea, pues es un artista y si no te gusta su música es como que ah sí, que se joda Taylor Swift o sea, yo no entiendo por qué tanta gente ofendida y más porque al final de cuentas Taylor Swift se convirtió en una artista política porque ya habló a favor de Kamala Harris entonces obviamente las personas que quieran ir en contra de Kamala Harris o a favor de Trump también van a tener una razón más para poder decir ah, que se joda esta persona pero pues al final yo creo que es un poco como de broma, no es como de meme no es como que realmente quieren hacerle daño a Taylor Swift o algo así, o sea, no es como que puse una cara de Taylor Swift y van ahí a cuchillarla fue, eh, me gané esta guitarra, pagué cuatro mil dólares, pero no me importa, es para destruirla yo la verdad, lo más criminal de esto es la forma en la que lo destruye, porque creo que hubiera sido mucho más satisfactorio ver cómo le metía contra el suelo y ver cómo se destrozaba la guitarra, pero con el martillo como que nada más le empieza a hacer hoyitos pequeños y la verdad es que no se siente muy satisfactorio cómo la destruye la verdad, la gente del público se sintió un poco extraña, la verdad, había personas que abuchaban, otras que aplaudían, pero la verdad es que sí es algo raro, otra cosa que también me llama la atención y que creo que lo hicieron a propósito así, es que el mismo coleccionista, bueno, la misma casa de coleccionistas que le estaba dando a la guitarra, ya tenía el martillo o sea, ellos fueron los que lo llevaron, entonces yo creo que la misma dinámica se trataba de, oigan, tenemos una guitarra de Taylor Swift, quién la quiere destruir y a ver quién votaba, no era como que realmente la persona que ganó la guitarra ya tenía la intención de romperla o quién sabe, tal vez yo estoy sacando aquí ya muchas teorías conspiranoicas, pero la verdad yo no lo vi tan grave, qué quieren que les diga. Luego hay un millonario que le acaba de regalar una isla de 50 millones de dólares a su esposa para que pueda ir en bikini. Como tú sabes, en Medio Oriente y en Dubái específicamente, las mujeres no pueden lucir un bikini y enseñar sus curvas y su esbelto cuerpo porque pues está mal visto ahí, está mal y creo que puedes hasta acabar en la cárcel, si no es que te terminan apedrando y matando. Entonces este hombre de Dubái dijo, oye, la verdad es que mi esposa, yo la amo, tengo dinero infinito y pues, oye, en vez de estar viajando a la playa cada rato, mejor le voy a comprar su propia isla y que en esa isla se pueda encuerar si quiere porque es su isla, es su territorio puede hacer lo que quiera, son sus leyes. Y pues nada, lo escribió en un Instagram en un post de Instagram donde puso POV, point of view, querías usar un bikini así que tu esposo millonario te compró una isla. A mí la verdad, lo más criminal que me sigue pareciendo hasta día de hoy es que la gente sigue sin saber usar el POV, el point of view, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero ella lo compartió y hay gente envidiosa, hay gente que lo aplaude, hay gente que dice que ¿cómo es posible que hay gente que tenga tanto dinero? Ya sabes, lo típico, cada vez que alguien habla de que gastó mucho dinero en algo, la gente sale a opinar, pero hasta eso yo no lo veo tan mal porque también lo que dicen estas personas es que pues fue por una inversión, o sea, no fue solamente como que ah, quiere una isla para que ella se encuere, o sea, pues porque para eso, pues no sé te compras una casa con un jardín y le pones una reja o bueno, una barda, pero no, fue también porque sabe que esa isla va a valer más en el futuro y es como bueno, en lo que la vendemos o en lo que sube de precio, pues que venga aquí, que use su bikini y que haga lo que quiera. Pero no así, oye cosas bonitas, ¿no? La verdad ya quisiéramos todos tener a una pareja que nos regale una isla de 50 millones de dólares mil millones de pesos para poder hacer lo que queramos, la verdad, oye, quieras o no te da envidia, la verdad, de reconocerlo. Luego se viene otra cosa relacionada con la popó, o qué quieren que les diga una vez más, no les voy a poner ningún video ni nada no se preocupen, pueden seguir comiendo, pero resulta que en China acaba de pasar una de las tragedias más asquerosas y extrañas que han pasado y es que explotó una tubería del drenaje entonces, pues ya te imaginarás en el momento en el que explotó, les voy a poner a vos las imágenes desde lejos, porque ahí parece humo y ya parece tierra, no pasa nada pero pues, lo que estás viendo ahí realmente es drenaje, que la verdad drenaje está mezclado entre muchas cosas, ¿eh? no solamente es heces fecales, pero también es tierra, también es lodo, también son muchas cosas, pero pues obviamente que explote así una tubería y más en China, y más, que aparte es del drenaje pues obviamente llama mucho la atención. Hay muchos videos en donde sí se ven ya los puntos de vista, los point of view ahí sí está bien dicho el POV de los coches que iban pasando juntas, donde se ve como en el parabrisas ya empiezan a caer las cosas y ahí sí se ve asqueroso, pero de lejos la verdad simplemente se ve llamativo, ¿no? Como que hay una explosión y es curioso. ¿Por qué pasó? La verdad es que todavía no hay una explicación concreta, lo que pasó fue, o sea, bueno a nivel técnico, lo que pasó fue que la tubería no se, bueno, el drenaje de la ciudad se empezó a concentrar demasiado en un lugar y la presión hizo que explotara y empezó a explotar el tubo por secciones literalmente como una, no sé, como una escena de los increíbles o algo así, cuando empieza como a explotar la ciudad pues igualito, entonces digo, al final queda como algo chistoso pero pues obviamente ya que de por sí haya una explosión en algún tipo de ciudad y más una ciudad importante como lo es China Estados Unidos o cualquiera de estas pues ya de por sí es noticia pero que aparte haya sido una explosión de caca pues oye, la verdad es que llama más la atención y se hace todavía más viral luego se viene una noticia que aquí la verdad no sé qué pensar resulta que Donald Trump propuso la idea de la purga tú sabes el concepto de la purga, ¿no? la película en donde durante 12 horas o durante 24 horas, una cosa así creo que son 12 horas no hay ley, la gente puede hacer lo que quiera que por cierto, esa película siempre me ha tilteado muchísimo porque la gente actúa súper no natural o sea, si tú supieras que en 12 horas va a empezar la purga no mames, una semana antes te vas o sea, no te esperarías realmente a la hora ya sabes, pero la gente en la purga es como que estamos partiendo el pavo porque en 5 minutos empieza la purga sabes que por 5 minutos no te van a encarcelar o sea, los policías y todo ya por 5 minutos antes una hora antes da igual ya va a empezar el caos entonces me causa conflicto es como los millonarios actúan como que faltan 5 minutos hacemos la oración de la purga no mames, una semana antes ya estarían en otro país lejos por cualquier cosa y punto número 2 si no hubieran leyes ¿tú crees que los millonarios perderían el tiempo matando vagabundos? estarían explotando los edificios de su competencia literalmente sería una guerra nuclear o sea, ¿tú crees que en esa película los que más causarían daño serían los millonarios en una jeep con luces gritando con máscaras matando vagabundos? no, 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 el mayor perpetuador sería Walmart o alguna mamada así porque habrían bombas saliendo de misiles literalmente saliendo de Walmart hacia toda su competencia o Amazon o alguna cosa así o sea, sería literalmente todo Huawei y todos los chinos contra Apple así lanzándose misiles eso sería la purga realmente no tres ricos guapos con escopeta ¡uh! un vagabundo ¡uh! eso no sería la purga pero bueno ya me estoy desviando mucho pero bueno, el caso es que Donald Trump propuso la idea de la purga pero la verdad aquí yo no sé si yo estoy un poco sesgado y tal vez yo no lo veo tan grave no el hecho de la purga no, espérame déjame explicarme sino que la neta yo no escuché que Donald Trump dijera eso a ver, te voy a decir textualmente lo que dijo y tú me dirás si lo que entiendes es que va a proponer una purga porque cuando empecé a leer los títulos en plan Donald Trump quiere hacer un día de la purga Donald Trump estaba queriendo proponer una ley que sea como la purga yo dije oye, espérate ¿qué pedo con esto? o sea, 24 horas o 12 horas de que la gente pueda hacer lo que quiera sus palabras textuales fue estaba en Pensilvania bueno, estaba criticando el gobierno de los demócratas que le han dificultado a los policías pues cumplir su deber que la verdad es real es como lo que pasó aquí en México cuando entró todo esto de los derechos humanos pues los militares ya no podían actuar y pues irse en contra de los criminales tan fuerte así que Trump lo único que dijo fue una hora realmente dura con menos restricciones para combatir la delincuencia afirmando que con ello la violencia acabaría de inmediato o sea, básicamente lo único que dijo fue a los policías no les dejan hacer su trabajo si tuvieran una hora en la que pudieran hacer realmente daño o realmente la autoridad la gente ya tendría más miedo de cometer crímenes a lo cual te digo si puede parecer como que va a poner como de 8 a 9 de la noche los policías no tienen restricciones y si haces algo te va mal pero eso también se puede entender como que no es tanto problema el crimen con que los policías puedan hacer su trabajo en una hora queda todo limpio o sea, se puede entender de ambas maneras no es como que dijo realmente oigan, les vengo a proponer una ley a ver ustedes me dicen qué tan loco suena a ver, les voy a platicar vamos a crear una hora en la que no, nada más dijo una hora de fuerza dura es suficiente para acabar con el crimen y ya, eso fue todo lo que dijo entonces, no sé si se puede entender tal vez que quiere hacer algo tipo la purga tal vez no pero, pues tú, ¿qué opinas? así que bueno si ya llegaste a esta parte del video te recuerdo escúchame, escúchame bien si ya llegaste a esta parte del video métete a kick.com diagonal wefere que seguramente voy a estar en directo hoy y voy a estar jugando hoy Minecraft con seguidores si eres un seguidor que quiere jugar Minecraft conmigo o simplemente ver qué cosas chistosas pasan en el stream pues métete así de fácil pasa a saludar no sé simplemente pasa a convivir conmigo así que nada nos vemos en el próximo video y adiós bye bye